Amigos Y toda la vida he sido la burla Bésame equipo, yo nunca vi campeón Yo ya estoy harto y debo decirlo Odio su defensa Diecisiete años Odio sus errores Diecisiete años Y último minuto Diecisiete años Fuiste su campeón Me ha visto corona Diecisiete años Vi con el torrado Diecisiete años Menos con el chaco Diecisiete años Eres tu campeón Super líder Equipo goleador Y con buena defensa Que solo le faltan Un par de minutos Se confían La cagan Y empiezan a temblar A temblar de miedo Dicense que nunca Habían sentido sensación Así En su vida Así En su vida Que si es usted campeón 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 Deprimido Frustrado, frustrado, enojado Bajo la mirada Y veo a mi amigo Como lo celebra Y miro Me mira Y empiezo a llorar Llorar de raya Diciéndole que nunca Había podido celebrar Así 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 En mi vida Así En mi vida Que si es usted campeón 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 Dime que se siente de rara Llegar a las finales Y que si es usted campeón Que si es usted campeón Que si es usted campeón Chejo Ven dime que se siente de llegar A las finales Y que le quema siempre